¿Qué es la inteligencia artificial? Ahorita en el mundo estamos en algo que se llama inteligencia artificial. Mientras más entrenamiento le demos a las computadoras, vamos a pasar a algo que se llama superinteligencia. Esa inteligencia en pocas palabras va a tener más habilidades que un ser humano. Que el más inteligente de los seres humanos que conozcas tendrá más conocimiento, más inteligencia, pueda tomar mejores decisiones, etc. ¿Cuál es el tema? Yo estoy a favor de que la inteligencia artificial se fortalezca todos los días para que justamente pueda ayudar a que el día a día que tenemos en nuestro mundo se pueda automatizar cuando se tenga que automatizar. Es decir, las decisiones que un humano podrá tomar en menos de dos segundos tendrían que ser 100% automatizadas por un robot. Punto. Las decisiones que tomen más de ese tiempo, que tengan que razonarse más, tienen que estar completamente asociadas a un ser humano. ¿Cuál es el tema? Regulación. Debemos estar a favor de que controlemos el uso de la inteligencia artificial para que sea una herramienta que ayude a las personas más que la perjudique. Y es ahí donde entra la conyuntura. En mi punto de vista, la inteligencia artificial tiene que ser parte de la vida humana a partir de ya. Tenemos que aprovecharnos de ella. En cinco años va a ser súper fácil. De hecho, hemos convivido con la inteligencia artificial, pero a veces no lo detectamos. Por ejemplo, cuando jugamos ajedrez en Yahoo, estamos jugando con una inteligencia artificial que está jugando contigo como si fuera un ser humano. Y nos parece bien. Cuando estamos viendo una película en internet y nos hace recomendaciones, igual es una inteligencia artificial que ha aprendido de tus hábitos y te dice ya conozco tus hábitos, sé lo que te gusta, entonces sé qué te voy a recomendar. Entonces, cada día nos vamos a involucrar más en la inteligencia artificial. Yo lo que te digo es aprovechémosla, sigamos fortaleciéndola, pero tengamos una regulación que sepamos en dónde se controla y en dónde no es necesario que aparezca. Si tenemos una regulación clara, no va a pasar. Hay la capacidad de que suceda así, por supuesto. Hay formas de que un robot aprenda a moverse como un ser humano y tome ciertas decisiones 100%. Pero para eso tenemos que regular, que poner leyes justamente sobre la robótica, como ya las existen, sobre la inteligencia artificial, para que entonces no pase nada lo que hoy es ciencia ficción y se quedará como ciencia ficción nada más.